María de Lourdes es una mujer que ha demostrado a través de su carrera independentista en la legislatura la valentía, la inteligencia, el compromiso, la pasión y la integridad que se necesita en estos momentos. Supón que somos libres, que rompes el silencio, supón que vas y votas usando el corazón.